... En este taller, los niños y niñas se divierten y aprenden ciencia. Hoy vamos a estudiar lo que es la tensión superficial. Que así dicho, los niños te dicen. Para descubrirlo, lo primero es ponerse la bata de científica, así. Y ahora, los materiales con los que van a realizar los experimentos. Nosotros lo que hacemos es plantear a los niños experimentos... ...que tienen que ver con la vida cotidiana. Y que además podemos utilizar materiales que encontramos por casa. Muchos de ellos en la cocina. Es la iniciativa de emprendimiento de esta doctora en química. Talleres de ciencia creativa para niños a partir de los cinco años. Puramente experimental. Para que descubran que no, que la ciencia no es aburrida. Y que ayuda a entender mejor el mundo que les rodea. Así quiere compensar la enseñanza excesivamente teórica de la escuela. Falta práctica. Falta por la presión que tienen también los docentes en los centros. Que hay que cumplir unos programas. Bueno, que la teoría en los papeles pedagógicos es muy bonita. Pero luego no hay los medios. No hay el tiempo para hacerlo. Y entre risas y travesuras aprenden hoy... ...qué es la tensión superficial de los líquidos. ¿Qué qué es? Pues es la resistencia que muestra un líquido a ampliar su superficie. Pura física. Es un poco dificililla, pero no sé. Muy difícil tampoco, no creo que sea. La explosión es lo que más me gusta. Sí. Y llevar a hacer experimentos. O algo por el estilo. Si consigo que se rían, que se lo pasen bien y que todo esté mezclado... ...ya, perfecto. La mejor fórmula matemática para que de aquí surjan futuras vocaciones científicas.